Las famosas pastillas de acepán fueron encontradas en el nightclub Caprichos, ubicado en el Girón Sebastián Lorente, número 515 del Distrito del Tambo. Se presume que eran usados para hacer dormir a los ocasionales clientes y expojarles de sus bienes. Este local funcionaba sin licencia de funcionamiento y la preparación de bebidas alcohólicas insalubres. Por ello fue clausurado imponiéndole una multa de cinco UITs haciendo el monto de 21.000 soles. Además se procedió con el decomiso de bienes y enseres valorizados en 30.000 soles, realizado por la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital del Tambo. En conjunto con la Policía Nacional de Seguridad de Estado y la Municipalidad Distrital del Tambo, hemos intervenido en un local que estaba en Sebastián Lorente 515, donde funcionaba como nightclub. En este local estaban personas, damas de compañía, que inclusive dentro de la inspección realizada se pudo encontrar drogas como es el diapasán, que significa para poder dopar a los parroquianos que asisten. En esta intervención participaron el fiscal Carlos Maita de la Primera Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Huancayo, un representante de la Municipalidad del Tambo y personal de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú. No solamente atenta contra la salud pública, sino también contra la vida de las personas. Por eso la intervención se ha llevado a cabo de forma conjunta, donde se ha impuesto la infracción de 21.000 soles por haber, digamos, atendido el licor y sin autorización municipal. Además, se encontró en el interior del local a 20 varones y 5 señoritas, quienes señalaron trabajar como damas de compañía. Ellas fueron identificadas como Luz González Luis, de 22 años, Lourdes Choquetrillo, de 23 años, Cintia Marcado Yancy, de 21 años, y Anselma Vargas Salvatierra, de 25 años. Se han incautado todos los bienes, mesas, sillas, todo lo que significa un nightclub. De tal manera se han incautado también licores de dudosa procedencia.